No te aguites, no te aguites, mira, échate un traguito hombre, agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente, súdale Así, bonito, bonito, así ¡Qué sabroso traguito! Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña el único perro que no lava pero le rasca el tallador Bueno, y llega relinchando el caballo, ese soy yo Con su bajo, que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra le presentamos al chato más chato Naristote lesonaris, voy a Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¡¿Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles Más sin yersero Bueno, se me estaba pasando Para sentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas La papa, la papa ¿Quiere la papa?